¡Suscríbete al canal! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Date la vuelta! Llegó la hora de volar, acércate a mí porque vas a explotar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr Vacas, caballos, pollos y ovejas Quiero cenar tu cabeza en bandeja Mira como tu cuerpo se aleja Se han acabado las quejas La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y fombes a línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Sí que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y fombes a línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Sí que puedo valerme Si te enfrentas al zombie Es que estás loco Si quieres matarme Golpeame en el coco Nunca voy solo Siempre acompañado Los rayos del sol Nunca me han gustado Será mejor Creeper Que te quites del camino O te como el intestino Tu cara es de chiste No replique ese vencido A la mierda el explosivo Me ven a aparecer Y del camino Se quitan, gritan Cuando explotan como palomita Escítate, ven Que coma tus tripas Chica, vente Serás mi comida No te muevas Si estás en la cueva No queda salida Estoy en cada esquina Si la noche avecina No necesito cocina Pa' cocinar tu carne Viva La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y fombes a línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente No me escondo Te deparará la muerte Dentro del mundo de Minecraft Sí que puedo valerme La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Creeper y fombes a línea de fuego Donde sangre derramo Mírame de frente